Cada invitado tiene un lugar y un destino en El Descapotable. Y este domingo llega el deslenguado periodista y conductor de radio, Berne Núñez. Me encanta que los seguidores de la Horizonte, que eran poquitos pero muy judiciosos, sobre todo en redes sociales, me gusta también que ellos se queden con esa idea romántica de que vino un millonario y les compró su radio y se las cambió como por una cosa anti-hipster. Amparo Hernández y Valeria Ortega conducen El Descapotable este domingo a las 22 horas por VIAX, canal abierto.